Se viene el lateral nuevamente para el equipo de Central. ¿Cómo viste al loco hoy, Martín? Y la que tuvo, se la sacó el arquero. Hizo una gran, pero una gran jugada, un gran cabezazo. Después no pudo incidir. ¡Gol! ¡Gol! De Central, el que pone la magia, el que juega algo diferente. Martín y Carvino, el centro lo despejaron. Parecía que era un remate sin mucho sentido. Fue bastante débil, prácticamente se lo comió Perdomo. Y de pierna derecha, remató de volea y la colocó contra el palo. Parecía que era el arquero, parecía que era el del defensa. No se entendió ninguno de los dos. Y prácticamente cuando faltan nueve para el final del partido, Martín y Carvino le ponen el sello de gol, le ponen la jugada, que le da la ventaja a Central, que por ahora es puntero. Gana el local, gana Central 1-0. Toque de magia y distracción de Martín y Carvino. El partido estaba sucio, el partido estaba trabado. Si había alguien que en Central lo podía cambiar, era el Car que marca el gol. Y está bien que haya sido él el que ponga en ventaja al palermitano. Seguinos en Twitter, arroba censo, 10-10. Juega Sipitria, Sipitria que va jugando para Bautista, parado como puntero de derecho. Centro y gol de Clementino, va tocando la pelota para Antunes. Antunes se escapa de la marca, manda el centro, ya está el segundo, el centro, la sacaron en la niña, tira, gol, gol. De Central, Joaquín Lemos. Una jugada espectacular, un movimiento fantástico en ofensiva del equipo de Central Español. Primero fue Bautista que le dio el pase al vacío. Antunes se sacó la marca, entró al área y mandó el centro. Y allí estaba en el segundo palo para ejecutar el número 11. Joaquín Lemos, para decir que este partido no lo da vuelta a nadie. Para decir que Central se va a terminar esta mañana como puntero del campeonato. 43 minutos del segundo tiempo. Central 2, Cerrito 0. Fantástica ofensiva, Martín. La jugada fue toda por derecha, fue toda por lo oficial. El centro vino justo, no pudo el arquero por el segundo palo. El número 11 por el segundo palo Lemos. Tocó el gol, tocó la victoria. Tranquilidad para el palermitano. Seguinos en Twitter, arroba censo 1010.